Háblame de ti De todos los gustos, cuantos años tienes y a quién te dedica Si sales con alguien igual y con suerte encuentras un grita Dime qué opinas, es que existe el amor a la primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus fuerzas si alguna vez alguien te ha asignado Si tu corazón por el momento te iré hoy está ocupado Porque el mío cree que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y si sales con alguien igual y con suerte encuentras un grita Dime qué opinas, es que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos los gustos, cuantos años tienes y a quién te dedica Si sales con alguien igual y con suerte encuentras un grita Dime qué opinas, es que existe el amor a la primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus fuerzas si alguna vez alguien te ha asignado Si tu corazón por el momento te iré hoy está ocupado Porque yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y si sales con alguien igual y con suerte encuentras un grita Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Solo para mí Solo para mí ¡Gracias!